La reina es rescatada, para eso la reina tiene que estar secuestrada por el maldito varón Y aquí el caballero se quiere casar y le dicen no, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Aquí la reina, ah bueno, muy fácil, claro, la reina está secuestrada y este dice que hace secuestrada, tonta, y la saca Y se casa, ¿vale? Pues para casarse, muy sencillo, te han rescatado, pues nos casamos, ¿vale? Muy fácil Pero ahora, venganza, ¿cómo que venga? La reina le dice, no me quiero casar, no, vale, 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 lo tengo, lo tengo El varón encarcela a la reina y el príncipe dice, eh, caza y encerra, te salvo Y dice la reina, pues vamos a esperar que venga el varón y plas, encerrao, a tu casa, puto varón